Hola que tal, bienvenidos a puntillas hay artes y en esta ocasión vamos a hacer esta bonita puntilla de vuelta y vuelta se ve muy bonita esta puntilla tiene múltiplos de 10 de aquí de la esquina hasta acá tiene 10 casitas y así vamos a ir contando a partir de acá empezamos con otro motivo hasta acá otras 10 casitas y así este motivo por ejemplo perdón esta servilleta es una muestra pequeña tiene de la esquina hasta acá 30 casitas esta esquina pertenece a este lado o a este motivo ok y en este lado nos salen 1, 2, 3 casitas tenemos 30 30 casitas hasta acá este motivo se trabaja sobre estos puntos así que en cada este motivo van a ser 10 casitas vamos a ir contando de 10 en 10 dependiendo su servilleta o donde lo vayan a aplicar ok tiene hasta acá tiene 7 vueltas alrededor a partir de este son 5 vueltas hacia arriba esa la trabajamos individual se podría decir que es de una sola vuelta a partir de acá de este de esta vuelta y son 5 vueltas hacia arriba así que en total desde la base hasta acá son 12 vueltas ok para esta puntilla voy a utilizar esta hilaza mercerizada y gancho del número 8 en la esquina voy a fijar con medio punto 1, 2 cadenas aquí en la esquina tengo un agujerito y ahí voy a hacer medio punto así pequeñito 2 cadenas y nuevamente en la esquina perdón donde hicimos el primer medio punto ahí voy a hacer medio punto nos queda de esta manera ahora 2 cadenas dejo espacio medio punto vamos a ir haciendo esta base con 2 cadenas medio punto medio punto 2 cadenas dejo espacio medio punto así de esta forma vamos a hacer toda la base y en la esquina vamos a hacerlo de esta forma termine de hacer la base y ahora subo 3 cadenas y vamos a empezar la segunda vuelta y dentro del espacio voy a hacer 3 puntos altos y con la cadena serían 4 4 cadenas 4 cadenas y en este espacio después del medio punto pequeñito nuevamente vamos a hacer 4 puntos altos vamos a hacer 3 en la cadena y el cuarto lo vamos a hacer sobre el medio punto así ahora empezamos a hacer casitas hice 2 cadenas 1 y 2 sobre el punto punto alto aquí llevo la primer casita 2 cadenas sobre el punto punto alto y aquí llevamos 2 2 cadenas punto alto así vamos a continuar hasta completar 9 casitas hice las 9 casitas ahora la siguiente vamos a llenarla y dentro de la casita vamos a hacer 2 puntos altos sobre el punto hacemos 1 más y tenemos 4 puntos altos y aquí empezamos a hacer nuevamente 9 casitas así como hicimos de este lado vamos a hacer 9 casitas 4 puntos altos juntos 9 casitas 4 puntos altos juntos y en la esquina lo vamos a hacer de esta manera 1 2 cadenas aquí donde iniciamos en este punto cierro con punto raso así y vean la vuelta me quedo de esta manera fui haciendo las 9 casitas el grupo de 4 puntos altos 9 casitas 4 puntos altos y aquí 9 casitas y en la esquina tenemos los 4 puntos altos ahora me voy a pasar con puntos rasos a esta cadena vamos a iniciar la tercera vuelta y vamos haciendo punto raso o también le llaman punto deslizado yo me acostumbré a decirle punto raso ok así que vamos a subir 3 cadenas y en este espacio vamos a hacer el abanico y hacemos 4 puntos altos contando la cadena ahí tengo 4 4 cadenas y ahí mismo voy a hacer otros 4 puntos altos y aquí vamos a formar el abanico nos queda así 1 2 3 cadenas sobre este punto hago punto alto vamos a continuar haciendo puntos altos y vamos a hacer un total de 4 lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer ahí está tengo 1 dentro de la casita voy a hacer 2 y sobre el punto y sobre el punto hago 1 y ahí tenemos los 4 puntos altos nos queda así aquí vamos a iniciar un motivo en esta parte ahora vamos a continuar haciendo casitas de esta manera 2 cadenas punto alto en la vuelta en la vuelta anterior hicimos 9 casitas así 2 cadenas punto alto en esta vuelta nos van a salir menos porque vamos disminuyendo vamos a ir disminuyendo en cada vuelta 2 cadenas punto alto bien tenemos 1 2 3 4 5 6 7 casitas la siguiente casita vamos a llenarla vamos a hacer un total de 4 puntos altos con este que hicimos acá aquí llevamos 2 3 y sobre el punto vamos a hacer 1 y ahí tenemos los 4 1 2 3 cadenas y nuevamente en esta siguiente casita vamos a llenarla hacemos el primer punto sobre el punto y dentro y dentro de la casita vamos a hacer 2 y nuevamente sobre el punto hacemos 1 y aquí vamos empezando el siguiente motivo así como acá hicimos esta parte así vamos a continuar hasta cerrar la vuelta 1 2 3 cadenas y aquí están las 3 cadenas que subimos y en esta vamos a introducir y ahí cerramos con punto raso vamos así con punto rasos vamos a pasarnos a este espacio hacemos un punto raso sobre cada punto aquí lo hacemos en el espacio vamos a iniciar la vuelta 4 subo 3 cadenas hacemos el abanico en este primer grupo vamos a hacer 3 puntos altos y con la cadena serían 4 con esta 2 3 4 cadenas ahí mismo vamos a hacer otros 4 puntos altos y formamos el abanico 1 2 3 4 cadenas ahora aquí hicimos 3 cadenas en la cadena del centro que sería la segunda ahí vamos a introducir nuestro gancho y hacemos punto alto 2 cadenas y ahí mismo hacemos otro punto alto y ahí formamos esta v 1 2 3 4 cadenas sobre este punto hago punto alto y continuamos haciendo punto alto dentro de la casita hacemos 2 y sobre el punto hacemos 1 y aquí completamos 4 puntos altos nos queda así vamos a seguir haciendo casitas haciendo 2 cadenas y punto alto 2 cadenas punto alto de esta manera vamos haciendo estas casitas y hasta aquí llevamos 1 2 3 4 5 casitas vamos vamos a llenar esta casita y vamos a hacer un total de 4 puntos altos hacemos 2 dentro de la casita el que tenemos aquí llevamos 4 y 1 sobre el punto alto serían 5 perdón 4 4 puntos altos 1 2 3 4 cadenas en la segunda cadena que hicimos en la vuelta anterior ahí vamos a hacer punto alto 2 cadenas y nuevamente en ese mismo en esa misma cadena hacemos punto alto 4 cadenas vamos a llenar esta siguiente casita y vamos a hacer un total de 4 puntos altos así así vamos a continuar en esta vuelta con punto raso cerré así como hemos venido cerrando y nos vamos a pasar con punto raso hasta este espacio ahora vamos vamos a iniciar la vuelta 5 y subimos tres cadenas hago tres puntos altos así así y con la cadena tenemos cuatro cuatro cadenas y ahí mismo hacemos cuatro puntos altos y y formamos el abanico que hemos venido haciendo en esquina un cuatro cadenas sobre el punto hago punto alto y dentro de este espacio voy a hacer cuatro cuatro puntos altos y tengo los cuatro y sobre el punto hago uno más así que en total tengo seis puntos altos tenemos uno sobre el punto 4 dentro y uno sobre este punto así que en total 6 1 2 3 4 cadenas sobre el punto punto alto dentro de la casita hago 2 sobre el punto 1 2 cadenas punto alto y aquí empezamos a hacer las casitas en esta vuelta nos van a salir tres casitas así esta siguiente casita la vamos a llenar y vamos a hacer un total de cuatro puntos altos 1 2 3 4 cadenas sobre el punto hago punto alto aquí vamos a hacer seis puntos altos así como hicimos en este hacemos uno sobre el punto 4 dentro y uno sobre el punto así que en total tenemos 6 y uno sobre el punto así que en total tenemos 6 4 cadenas y esta siguiente casita la vamos a llenar y esta siguiente casita la vamos a llenar y nos queda así en esta vuelta así vamos 1 2 3 4 cadenas vamos a cerrar con punto raso y así como hemos hecho puntos rasos hasta este espacio así vamos a hacer en esta vuelta vamos 1 2 3 4 5 vamos a iniciar la vuelta 6 y hacemos 3 cadenas y hacemos 3 cadenas más 3 puntos altos con la cadena hacemos un total de 4 1 2 3 4 cadenas y nuevamente en ese mismo espacio hacemos 4 puntos altos 1 2 3 4 5 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 cadenas y aquí en este punto alto del grupo que tenemos acá vamos a empezar a hacer arquitos hacemos medio punto en ese punto 1 2 3 4 cadenas y en el siguiente punto medio punto 1 2 3 4 cadenas en el siguiente punto medio punto 1 2 4 4 5 6 cadenas y nuevamente medio punto en el siguiente punto en el siguiente punto medio punto 4 cadenas y en el siguiente punto hacemos el último medio punto en este de estos este arquitos en total son 1 2 3 4 5 arquitos ahora 1 2 3 4 5 6 cadenas 1 2 4 5 6 cadenas sobre este punto hacemos el punto alto y empezamos a hacer los 4 puntos altos llevamos 3 y 4 2 cadenas punto punto alto en esta vuelta nada más vamos a hacer una casita esta siguiente la vamos a llenar así como hicimos esta y tenemos 4 puntos altos 6 cadenas y empezamos a hacer los arquitos hice medio punto 4 cadenas y vamos haciendo medio punto sobre cada punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto nuevamente tenemos 5 1 2 3 4 y 5 6 cadenas y hacemos los 4 puntos altos aquí vamos 3 y 4 y nos queda así y así vamos a continuar avance con la vuelta así nos queda y cerré con punto raso y ahora vamos a irnos con puntos rasos hasta este espacio subo 3 cadenas que sería mi primer punto alto y hago 3 puntos altos más y así completamos 4 1 2 3 4 cadenas y nuevamente en ese mismo espacio hacemos 4 puntos altos y tenemos el abanico estamos con la vuelta 1 2 3 4 5 6 y 7 bien hice una cadena 2 3 4 5 6 7 cadenas y empezamos y empezamos a hacer los arquitos en este hago medio punto 4 cadenas en el siguiente arquito vamos a hacer medio punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas y medio punto así 7 cadenas 7 cadenas ahora esta última casita la vamos a llenar sobre el punto hacemos el primer punto alto dentro de la casita 2 y sobre el punto hacemos 1 y tenemos 4 nuevamente vamos a hacer 7 cadenas 7 y empezamos vamos a hacer los arquitos así como hicimos acá los hacemos con 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto 4 cadenas medio punto y ahí tenemos los 4 arquitos nuevamente vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 cadenas y llenamos la casita así como hicimos acá y de esta forma vamos a ir repitiendo en toda la vuelta voy a cerrar esta vuelta que es la vuelta 7 con punto raso y ahora vamos a continuar haciendo medios puntos 1 sobre cada punto en las cadenas continuamos haciendo medio punto aquí llevo 2 dentro de la cadena 3 y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a formar un piquito con punto raso en esta misma cadena continuamos haciendo medios puntos 1, 2, 3 y seguimos haciendo medios puntos 1 sobre cada punto en este último punto vamos a hacer un punto raso así y nos queda la esquina de esta manera ahora subo 3 cadenas y en estas cadenas voy a hacer 3 puntos altos con la cadena completamos 4 aquí llevo 3 con la cadena y 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y empezamos a hacer los arquitos 4 cadenas y medio punto 4 cadenas y medio punto 4 cadenas y medio punto y ahora tenemos 3 arcos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y ahora en las cadenas vamos a empezar a hacer puntos altos vamos a hacer un total de 4 4 puntos altos vamos a hacer 3 en las cadenas y 1 sobre el punto y tenemos y tenemos los 4 puntos altos así a partir de esta vuelta vamos a ir trabajando este cada motivo lo vamos a trabajar individual por ejemplo aquí doy vuelta hago una cadena dejo dejo este punto libre y en el siguiente medio punto en el que sigue medio punto y en el siguiente voy a hacer punto raso así 1, 2, 3 cadenas y voy a trabajar 3 puntos altos en las cadenas 2 y 3 con la cadena que subí serían 4 1, 2, 3 4 cadenas y empezamos a hacer los arquitos 4 cadenas y medio punto 4 cadenas y medio punto ahora en este nada más nos salieron 2 arquitos hice 4 cadenas así como hice acá y en las cadenas empezamos a hacer los 4 puntos altos recuerden que en la cadena nada más vamos a hacer 3 y sobre el punto hacemos 1 ahí tengo los 3 y en el punto hacemos el cuarto así hago una cadena y doy vuelta dejo este punto en el siguiente hago medio punto en el siguiente medio punto y en el siguiente punto raso así 1, 2 3 cadenas en las cadenas vamos a hacer los 3 puntos altos así así tenemos 4 con la cadena que subimos 1, 2, 3 4 cadenas y empezamos a hacer el arco ahora nada más nos salió un arco 1, 2, 3, 4 cadenas empezamos empezamos con los puntos altos sobre la cadena guiamos 2 3 y sobre el punto hacemos el cuarto una cadena doy vuelta doy vuelta doy vuelta dejo este punto y en el siguiente medio punto en el siguiente medio punto en el siguiente punto raso 1, 2 3 cadenas nuevamente vamos a hacer el grupo de puntos altos ahí tengo los 4 contando la cadena una cadena lazada donde tenemos este arco voy a hacer punto alto una cadena en estas cadenas empezamos a hacer los puntos altos 1 2 3 y el cuarto lo hacemos sobre el punto así hago una cadena y doy vuelta dejo este punto y en el siguiente medio punto en el siguiente medio punto y en el siguiente punto raso subo 3 cadenas ahora en la cadena que hicimos acá hago punto alto sobre el punto hago 1 en la cadena en la siguiente cadena que hicimos de este lado punto alto 1 1 2 3 cadenas y sobre el punto voy a hacer punto raso 1 cadena y corto aquí terminamos este motivo y así nos queda este sobrante de hilo en esta parte y aquí vamos a esconder este sobrante y nos queda así ahora para empezar el otro lo vamos a hacer de esta manera vamos a empezar aquí sobre este punto 1 2 3 cadenas y en las cadenas vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 4 5 6 cadenas y empezamos a hacer los arquitos así que de esta forma que hicimos este así vamos a ir haciendo todos los motivos esta vuelta que inicia acá sería esta ok ahora cuando iniciamos en la esquina para iniciar en la esquina vamos a fijar en este punto y lo hacemos con punto raso y continuamos haciendo medios puntos uno sobre cada punto en el espacio de cadenas vamos a hacer 3 y aquí formamos el piquito y nuevamente hacemos 3 medios puntos en ese mismo espacio continuamos haciendo medios puntos sobre los puntos y en este hacemos punto raso subo las 3 cadenas y en el espacio de cadenas hago los 3 puntos altos aquí vamos a empezar a hacer este motivo 6 cadenas y empezamos a hacer los arquitos y así como hicimos el motivo anterior de esa misma forma vamos a hacer este motivo nada más les quería enseñar aquí en la esquina como inicié ok vamos a continuar y les enseño como queda al final y es así como me queda al final esta puntilla vean espero que les guste y nos vemos en la próxima espero que les haya gustado si es así me regala un like también les invito a suscribirse y activar la campanita para que cuando suba un nuevo video les llegue una notificación entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye 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 bye